mis amores bellos los tengo abandonados yo sé pero yo no yo estoy aquí estoy en honduras llegué aquí tengo gran me puse enferma gran todos dolor de cabeza y dolor en la garganta pero aquí les voy a dejar este corto vídeo para saludarlos miren allá si ven ando acá en centroamérica y ahí está rosita rosita ven rosita ven rosita habla hombre habla rosita habla ahí a los fans de la tía rosita viven corazones amores pues aquí ando en centroamérica los quiero mucho suscríbete a mi canal dale me gusta y comparte de esta emoción que te hace disfrutar los quiero besos abrazos quises en hok chao 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 ya les voy a dejar vídeo para que vean el pueblo donde ando aquí en centroamérica ok gracias gracias d